Música Por entre montes y ásperos caminos tropezando con una y otra piedra Viva un viejo cargado con su niña maldiciendo su misericordia al fin cayó y viéndose que ni apenas levantarse ya podía se amaba con con ella por un día una, dos, tres veces a la muerte armados de Esqueleto y de Colombia la barca se le ofrece en aquel mundo el viejo, el viejo ser mi mundo del mundo de terror y de respeto ¡Apenas maldiciante les guía! ¡Oh señora! ¡Hostia que desesperado! ¡Pero a todas! ¡Que me carguéis la leña solamente! ¡Apenas maldiciante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!